qué pasa ay 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 lo que os tengo que contar bueno a ver ante todo buenas noches buenas noches se me ha ido el día otra vez y es que la culpa la he tenido yo y esta vez sabes quién ha sido infiel yo porque diréis porque ayer no vi el debate no 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 me quedaba en algún episodio de la casa de papel y fui la que puso en los cuernos ayer a la isla de las tentaciones soy yo en tono el mea culpa pero es que madre mía la serie hoy hay un otro día os hago el especial de la casa de papel porque estoy que todavía no me lo creo bueno vayamos al lío el caso que claro y he trabajado y no me ha dado tiempo de ver el debate hasta ahora y como duran dos horas pues aquí estamos que se nos ha hecho el día entero pero bueno que no pasa nada que no pasa nada que ya lo cuento todo a ver tampoco ha pasado nada bueno sí sí ha pasado se ha pasado se ha pasado pero que ha metido mucho relleno para lograr lo más importante de todos queréis que os diga lo que ha pasado otro infiel esta vez quién será nico hoy 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 mira este hombre besando parece un pato que feo mira me ha revuelto hasta el estómago así os lo digo estaba en el jacuzzi con miriam titi tiriti para adentro horrible besa como si tuvieras en la boca 200 gominolas no sé horrible horrible no me ha gustado para nada ese beso pero nada 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 bueno ya que se ha estripado todo el programa porque es lo más importante que pasa en el programa porque la verdad es que ha sido un poco cagota el debate esta vez pues venga vamos a contar todas las cosas nagore sigue sin aparecer en el debate pero belén esteban ha vuelto ahí hoy belén esteban estaba muy callada no sé si es que ya sabía lo del embarazo de la campanario que os he puesto no lo sé pero es que no ha hablado casi nada me pareció una veren un poco extraña no ha dicho mucho pero bueno qué más pasa bueno sale lucía si se pone un cabreo lucía como si la estuvieran corneando a ella yo no sé si es que el isaq ya estaba haciendo de las suyas por ahí porque esa lucía que me diga tenía un cabreo que se ha puesto hasta media hora bueno es que para cabreos cabreos la madre de alejandro por favor saca de esta señora mira que lo llevo diciendo la vais a infartar se ha peleado con el padre de tania con marta p con marta peñate a ver marta peña te ha dicho que sí claro que tania hace muy bien en dejar alejandro porque alejandro es que la caga con sus lindezas y la madre se ha puesto hay que entender que una madre es una madre pero también hay que reconocer que es que su hijo ha dicho cada lindeza por ahí que no entonces pues claro pues eso que esa mujer por favor lo saquen ya que esclava dar algo sale también la madre de este de álvaro y también se acabará un poco sabes él y la madre de ella y la madre de rosario porque están viendo que es que los dos se van a dejar porque ya no van a volver y parece ser que la familia por después de cuatro años a ver es que tienes cariño ahí y estos estos no vuelven la hermana de gala esta mujer es que yo la noto que habla con gestos y con miradas y con todo le ponen unos 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 vídeos y creo que viendo la hermana como actúa y como dice las cosas la siguiente que va a cornear mañana va a ser su hermana sí porque hablan sobre cuernos y ella se ríe así un poco yo creo que gala pone los cuernos porque han dicho sandra barnera que mañana tenemos otros cuernos nuevos a ver yo tengo dos candidatas o rosario que se calienta mucho con simone en la piscina o gala que ya se ha cabreado y ha dicho tacata me lío con con el miguel antes de volver a la hoguera de confrontación porque recordar ha pedido grada de confrontación para estar con nico aunque se ha arrepentido y ha dicho que si no llegas a ver que no pide ni la hoguera que deja ver qué pasa tranquila si lo vas a ver ya se ha liado con ella que más cosas pasan por cierto hay un momento en el programa que sandra barnera no puede seguir grabando claro que comentó el otro día por el espectáculo que manda alejandro comentó un espectáculo que madre mía yo creo yo pensaba que le daba un infarto al hombre este también entre él y la madre de aquí no salen vivos se pone tan así que sandra va a consolarle y al final sandra termina llorando tienen que cortar varias veces lo de la hoguera no sé si saldrá al final lo de la hoguera el caso es que sandra debe de enseñar el collar este del veto y los chicos sin contar alejandro piden que se lo pongan a steven y que steven se lee se lo lleven por ahí eso se verá al próximo día qué más que tengo que contar por cierto alejandro no le ponen todas las imágenes que tienen de tania porque dicen a este no lo cargamos en un minuto así que no le ponen hablan también es de zoe cuando se escapó que resulta que están cuando graban la hoguera de los chicos las chicas están en un hotel que están muy cerca de la hoguera y en una de esas que esto dice que se va a echar un cigarrito coge la tía se escapa y es cuando aparece ahí en la esta que dicen que todos se quedaron así por hombre a ver soy otra cosa no pero soy es una persona que se la ve a la lengua esta la dijeron la dijo que a mí no me pones de imágenes de mi novio no te preocupes que voy a ir a verle y se quedó se quedó tan pichi por cierto steven y tania se les enfocan y están ahí ya un poco más no tonteando pero tienen unas conversaciones ya un poco más de decir yo creo que esto es van a terminar también liándose o va a hacer un melisa un melisa un melody y se va a liar luego al final con él sí yo creo que sí y luego qué más que más por cierto sale unas imágenes de josué hay con su harén en la piscina jacuzzi ni a yo no sé por qué las chicas le adoran tanto a este hombre que parece que están ahí que ven los vientos por él está el hábito chulo sentado y todas ahí a su alrededor mirándole y todo esto pues no sé qué sale la conversación en plan de que como zoe me la lee yo también la lío aunque no lo dice yo creo que lo dice dirían y dice el dios que sería así como el que más el tentador en vez de el tentado el tentador dice dirían y a mí no me hace falta que me respetes o así dice pero no era tan chula que mi orgullo mi orgullo y luego mira al final no sé como un colín y dice mira voy a ir ahí a por él y qué más que más pasa pues nada que va a haber un secreto que es yo creo que es lo que el otro día dijeron de sandra la rubia que dijo el rubio este que no sé cómo se llama que tenía un secreto que contar yo creo que que va a salir algo de sandra porque a lo mejor salió con un amigo de este fuera de la de la extra del programa y poco más así que nada estaremos mañana atentos para ver qué pasa con los cuernos quién creéis que será yo creo que va a ser gala yo creo que sí pero bueno también podremos pensar que es un rosario así que nada que con esto hay un cocho hasta otro día cuando se pueda hasta luego chicos y